Gracias a las gestiones del sindicato independiente de trabajadores de la prensa Andrés Ibáñez del Plan 3000, se logró que a través de la concejal Karina Orihuela se pueda donar una placa identificativa al monumento del prócer Andrés Ibáñez. Por gestiones de los de la prensa del distrito municipal hoy, hemos sido invitadas y bueno, ahí nos hemos dado cuenta que no había una plaqueta estando tan cerca de la alcaldía municipal. Bueno, gracias a Dios ya cuenta con una identidad este monumento y bueno, una plaqueta para que todos los vecinos, los estudiantes sepan quién es esta persona. El monumento está ubicado en la plaza de armas del Mechero, la plaza más grande de Bolivia. Es un joven, un señor que perdió el zapato en las luchas cívicas, en las luchas por la independencia, en la lucha por la libertad. Entonces, si ustedes ven, este mismo monumento, esta misma persona, está también ahí cerca de la ex terminal, ahí es donde ven que pierde el zapato por estas luchas. El acto tuvo la presencia de otras autoridades nacionales, municipales y personajes reconocidos del lugar y además del ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, José Luis Patuy. Orgullo asistir a este acto para conmemorar, levantar el homenaje hasta el día de hoy todavía de este líder igualitario. Muchos, como decía el profesor Ayala, se olvidan de quién es él. Esta es la ciudadela Andrés Ibáñez y con mucho orgullo, por un revolucionario, hablan de federalismo pero no saben cuál es el contenido ni de dónde nació. Uno de los repulsores del federalismo fue este señor. Y que, como decía el profesor, un primero de mayo fue fusilado junto a sus hombres por llevar adelante la defensa de los más humildes. Y aplaudo el trabajo del sindicato como Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Aplaudo el trabajo de nuestro sindicato de trabajadores independientes, Andrés Ibáñez, a la cabeza del profesor José Luis Ayala, por levantar no solamente un trabajo sindical, sino un trabajo cultural que las autoridades recuerden de que tenemos mártires en nuestro departamento. Creo que este acto está mostrando presencia del trabajo que tenemos que hacer. Y nosotros como sindicato estamos trabajando de manera responsable. Agradecer a nuestros efectivos que permanentemente están en contacto con nosotros para guiarnos paso a paso el trabajo que tenemos que hacer como comunicadores, como periodistas, en aras al trabajo responsable.